Vale, seguimos con la pues El olor a anima delata tu presencia en el bastión de la perdición mortal Vete Vale, son dos Qué bien Bueno, vamos a asintrar ya el pibos Bueno, vamos a asintrar ya el pibos Tengo que pegar, ¿eh? Tengo que pegar Ah, eso es lo que estamos buscando Tengo que pegar Tengo que pegar Tengo que pegar Tengo que pegar Tengo que pega Tengo que pegar Tengo que pegar Más matrimonio Poco ¡Suscríbete! No, no, no. No, no. Hay que dejar que se confía. ¡Ah! ¡Mira que bien! ¡Suscríbete! ¡Now más! ¡¿Y otro no?! ...de haberte parado, no. Ay, me he muerto Voy bien, podría echar un cable, tío ya no se muere, que puñeta pasa aqui que no se muere no se muere, no se muere a ver, para donde que ir, se ha ido, donde esta? no se muere, esta Esa es el problema Esa es la gatita Esa música decida Sí, es que estoy viendo Ah, qué, míralo Sí, qué bien a todos, tío ¿Qué es el solzado? ¿Cómo va tu espíritu? Ahora Muezzala conocerá mi furia Confío en ti Mortal Colega Siento presencia Loa ¿Qué coñeras? Vale Los espíritus están muy inquietos Vale El loa está al otro lado de ese puente En marcha Anda, mira, caramba, su cabrita Me ocupa la cosa Esa que me sigue Que no tiene un escudo ahí necrótico No sé qué puñetas Y no le puedo bajar a vida El típico enemigo cansino Inmortal No le da ni puñetería de cómo quitarle el escudo Ese me preocupa Además te sigue por todas las fauces No sé si no tuviera que hacer nada de todos los días Oh, hola A ver Jirek Oí cómo chillaba Al morir en Nazmir Por aquí hay más loa Deprisa Por qué Corretos ¿Qué es lo que pasa? Me está rachando ¿Qué? ¿Qué hubiera dicho? Vale ¿Por dónde? Sí, nos damos para acá de la carcelera. Shadra, Bonsamthi me dijo que la había consumido su sacerdotisa. Queda un Loa, y no le falta mucho. Vaya, que bien. Vol'jin estará esperando los espíritus vi. Cuento contigo. Coge mi ánima y salva a Rezan. Compartirás el tormento de este víctilo. Corre, huye. Esta alma se ha perdido. No hay nada que salva. Es demasiado tarde. No, Rezan te sacaremos de aquí. Recobrará tu fuerza. Vol'jin, de los Lanza Negra. Tu alma es feroz. Buscas justicia. Esta vez no me gusta nada. El último destello de mi esencia es tuyo. Llévalo a Ardenwild. Que todo lo que fui renazca en ti. No, solo soy un cazador de la sombra. Llévalo a Ardenwild. Llévalo a Ardenwild. Esto guapo. Rezan, no desperdiciaré tu don. Tu nombre se recordará siempre. ¿Qué necesita, colega? Salí. Mira la sombra. Todo es una prueba. No puedo seguir más tiempo en las fauces. Lleva a los espíritus a Ardenwild. Esto... Se puede poner camino rápido. Voy a patearme todo esto. No mola. Voy a patearme todo esto. Sí, ahora mismo. Vale. Vuelto. Que armadura ya es. Vale. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Tengo ganas para los amigos de los Grumel, como tú. Esto no se vende de fuera. Vamos a hacer esto. Que la fortuna sonríe a nuestros amigos. Ahora, ¿qué es esto? Vaya. Este... Tengo muchos Gris Gris, ¿te gustan? No, paso. A ver. No, paso. No, respiro. Esto no se que te da. Eh, paso. Se atarda. El que lo rompe, él lo pasa. Todo. Yo tengo demasiada chatala. Ey! ¿Podría interesarte pagar platos? ¿Qué se cuenta la gente? ¡A por todas, fenómeno! Vale, hay que ir a... Vale, hay que ir a... Vale, hay que ir a... ¿Dónde estás? Vamos a ver, está bien, ya que estamos aquí. Todo es negociable. Vale. Eso fue rapidito. ¿Quieres ver mis mercancías? ¿Qué es esto? ¿Qué te da? ¡Oh no! ¿Qué te da? ¡Tu apoyo siempre es de agradecer! Esto ya se hace... ...un Twitch. Aquí... Aquí también una buena historia. Luchamos juntos contra la oscuridad. Me da 200 cenizas de almas... Mucho se ha hecho ya. Y hará falta más. Aún... Ven. Estás vivo gracias a la luz. Me alegra verte bien, Jaina. Aunque... Aunque mis heridas sanan, confieso que... ...no logro olvidar los horrores de las fauces. Lo entiendo. ¿Se sabe algo de Trall y Anduin? Debemos volver a Torgasti. Con todo el respeto, Lady Valiente. Tienes que recuperar fuerzas. Contamos con ayuda para buscar a los demás. Sabias palabras, alto señor. Te haré caso. Estoy en deuda contigo. Si bien habíamos estado en bandos opuestos, ahora tenemos un enemigo común. Ahora tenemos un enemigo común. Vamos a ir adelante. Vamos a ir adelante. El tiempo es oro colega. No me ha pasado. No. Está rojo. Está vacío. Vale, debería ser este. ¿Qué es lo que buscas? 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 Gracias. 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 Bueno, pero ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Será abajo? Tengo escogidas y no se lo voy a necesitar toda la encendida, vale, pues vamos a ir, ya que estamos aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahora me da una semilla y un potenciador Que viene a ser un acelerador de crecimiento Ah, bueno A ver, está bueno Tiene ahí un puntito Vale, creo que estamos bien Aquí vamos Para llegar ahí Recuerda que estamos a hacer cosas de estas Este y este Justo por aquí Y ya está Ataca. ¿Qué puede hacer una vieja habla espinas por ti, Ingrid? Haz que sufra, caminante. Vale, las chamellas están en el mismo sitio. ¿Qué será esto? Ah, qué bien. 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 Necesito un objetivo primero ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuándo? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Se acabó, Goraxar. No. Pagarás con sangre tu insolencia. Caminante, encárgate tú. Cómo no. Una puente y estas dos armeras. Claro que sí. Un poco no grita, ¿no? Y ya con estas pelas. O tu infestación, monstruo. ¡Alto! Siento algo... oculto a la vista. ¡Aranon! Un truco, Drust, para distraernos de su auténtico objetivo. ¿Sabes a dónde ha ido su líder? Despertar. Ella busca despertar. Despertar. La detendremos, Aralon. Lo juro por la reina y la arboleda. La reina y... la arboleda. Cacería salvaje. A la arboleda del despertar. Lo sentimos, Aralon. Que la noche te acoja. Tengo una duda existencial. Si muere en el País de las Muertes, ¿a dónde vas? ¿Eh? ¿Dónde vas después? Se acaba de morir en el sitio de las Muertes. Eh... un poquito. Qué bien te lo vas a pasar. Esa es la que está... Aparquemos nuestro dolor. Hay que darse prisa. Ostras, guay. A ver, a ver, a ver. Sesanitas. Vamos a disfrutar unos segundos de alas. ¿Qué pasa? Los Drust nos cortan el paso. Yo me encargo. La cacería salvaje te da la bienvenida. Que la noche te acoja. Buena caza. Que la presa nos tema. ¿Qué irá a pasar ahora? Esto pasa en la historieta. Tengo un ejército. Tengo un ejército. Que bonito. Porque está ahí. Una botonilla. Lo más grande. Vamos a saltar el vuelo. ¡Deprisa! El sueño eterno es lo único que encontrarán aquí. Mirad cómo caen. ¡Ni un Drust vivo! ¡Cacería salvaje! ¡Hacia Ardenwill! Pero... ¿Por qué no voy dentro de ella? Pero... ¿Por qué no voy dentro de ella? No tengo un objetivo. No tengo un objetivo. No tengo un objetivo. ¿Cómo se lo pasa ahí será? Las estrellas giran, el ciclo continúa. Ahora nuestro enemigo va a la arboleda del despertar con tus propios súbditos en sus filas. ¿Qué ordenas? El fiel Avalon sabía que había decisiones difíciles y sacrificios necesarios. Pero llega un momento en que se debe luchar por lo que más queremos. Los sacrificios no serán en vano.